A quien no le gusta el sexo Todo el placer que sentimos cuando acaricen mi piel con tus besos Yo quiero todo hueso, me derrites el suelo Tu me embriagas completamente como el tequila pa' lo seco Te siento hasta los huesos y me gusta todo lo que hace Me encanta el sentimiento aunque a veces tampoco lo logro entender Hace que esto perdure aunque no te lo jure Troy Bragg no hablemos de amor No te adelantes sin bachata aventuras con grandiosos finales cañones Tequila te porté a fuego y sangre Me pones a temblar como el Alzheimer Troy Bragg man, let me live con that man Te quiero saborear Enloquecernos a la luz de la luna ma Poseer tu cuerpo y hit some back shots Gimme that man, gimme some of that girl Una fantasía real Gimme that man, gimme some of that girl Y andamos locos los dos Con intensiones y la mente a tocar como uno loco los dos Como sustancias fluyendo en la sangre Shorty Bragg le gusta a los Batman Hey, no digas man, gimme some of that Shorty Bragg le gusta a los Batman Hey, man gimme some of that Nuestra habitación es parque de diversiones Y tú arrodilladas con mueves hasta los dioses Nunca hay que sentir pena ante los hombres Y nunca dejes que esos pantinos estorben Sin enamorarme, aún no Piensas en enamorarte No me dejes caer No te olvides de mí Y tiene todo pa' saciar el hambre del león Calurosos inviernos Y la magia para hechizar cualquier corazón Y del tiempo perder la noción Shake that bambam, whisky or a rum Hey, long distance Here is ceremony Shake that bambam, whisky or a rum Hey, long distance A quien no le gusta el sexo Todo el placer que sentimos cuando acaricia mi piel con tus besos Yo quiero atado a hueso Medali desde el suelo Tú me embriagas completamente como tequila pa' lo seco Yo quiero atado a hueso Me gusta todo lo que haces Me encanta el sentimiento aunque a veces tampoco logro entender Así que esta perdón y aunque no te lo olvido, oh baby Gracias. Y activa lo Ведь Me gusta todo lo que haces Sobre todo lo que haces Yo quiero atados a hueso